buenas muchachos que tal como están hay varios vídeos pendientes y pero aquí vamos a tocar las cosas que quizás no hayan visto algunos porque no tienen twitter de hecho yo me he creado un twitter aparte porque como sabrán dalas me tiene bloqueado ya lo que recordaremos es que turboplan le sacó un vídeo a dalas que estaba contradiciendo ciertas cosas que dalas había dicho no de greff acusándolo de una página que no era de él porque ya lo salió aclarar greff de la página de airpods entonces dalas se la agarró contra turboplan hubo una pelea supuestamente iban a tener un debate pero no llegaron a nada no llegaron a nada porque dalas cuando se decide tener el debate lo agarra a las 5 de la mañana creo que cualquier persona o bueno la mayoría de personas a las 5 de la mañana lo que hacen es dormir no aunque me digan que son youtubers no todos tienen el mismo horario hay algunas personas que son youtubers y duermen a una hora tradicional entonces ahí se veía no que lo había dejado supuestamente en visto según lo las imágenes que muestra dalas pero yo digo hay personas que también te pueden dejar en visto y a la vez no te hacen caso no sé si ustedes han tenido amigos o personas no que se han estado muriendo de sueño les ha llegado su notificación y no sé qué habrán dicho no si mi damisela me está escribiendo finalmente y hacen a un lado su celular dejan el visto y se duermen no porque hay personas que simplemente no tienen ganas de hacer nada cuando están durmiendo reaccionan pero luego siguen haciendo no lo que estaban haciendo ya en fin esa es una explicación no luego este se despierta bueno primero vamos a ver algunos tweets de turboplan si turboplan dice es un meme me bloquea de instagram y me ignora el debate luego consigue mi número a saber por qué y me habla a las 5 de la mañana le contesto hoy cuando me levanto y ya me ha hecho un vídeo lol qué payaso ya esto se esto vendría a ser después del vídeo de dalas en el que explica supuestamente que turboplan se estaba corriendo y todo ello ah pero primero quiero dar una aclaración si yo antes pensaba que turboplan se había ocurrido del debate con danán luego me pasaron muchos muchas personas me pasaron el link en el que javi explicaba que turboplan no se había corrido del debate que de hecho había intentado contactar con danán pero este como supuestamente había fallado en una ocasión danán se agarró de eso para decirle que no que ya había perdido su oportunidad y danán salió no a hacer un vídeo diciendo que turboplan se había corrido que había sido un gallida etcétera 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 había dicho todo lo contrario aunque no ha mostrado ninguna imagen y claro que puede entender porque como son cosas privadas él no tiene no tendría el derecho o bueno no simplemente no lo ha mostrado porque no lo cree no lo ha creído conveniente vamos a darlo por cierto entonces yo tenía una mala información con respecto a ello me retrato no tengo ningún problema muchachos aquí las personas nos equivocamos no somos dioses y ya entonces bajo esa premisa puedo tener un concepto distinto ahora de turboplan y que si quisiera entablar debates con las personas puede entender que haya estado durmiendo a las cinco en la mañana y que le haya valido madres todo y que dallas se haya agarrado de eso para hacer en vídeo ya ahora sí este tweet es un meme me bloquea de instagram ya esto ya lo leímos no lo abrimos y es precisamente el la imagen que muestra dallas no aquí hay una llamada perdida a las cinco y treinta y dos de la mañana deja de marcar el visto no querías un debate aquí estoy ahora te cagaste cagado sigue cagándote ahora y turboplan le pone hola estaba duermo enzo como conseguiste mi número supuestamente se lo pasó javi no ya ese es uno y aquí es cuando muestro este ya le había dedicado un vídeo ay qué risible esto no esto es lo de windy luego pone turboplan me la suda lo que quieran los seguidores enmarca que esta frase por favor lo gracioso es que es dallas quien está filtrando la conversación y el mismo se deja mal tremendo esto lo vamos a ver en un momento si se los voy a dejar aquí nada más y lo vamos a revisar en el twitter de dallas que aquí lo voy a ver de otra forma ya aquí empezamos la cobardía de este hombre es de otro nivel la única condición que le puse es que no quiero que él lo suba a su canal más que comprensible según dallas eso es comprensible ok no quiero que se dividan las visitas otras personas en el pasado cuando me retaron a mí ya aceptaron esas condiciones se hace caquita encima abrimos la conversación ya ya estás cagándote otra vez mucho hacerte el gallito en twitter pero poco responder por aquí aquí se ve a turboplan diciéndole acepta las condiciones te he dicho ya mis condiciones no voy a permitir que se dividan visitas ni que tengas una colaboración conmigo en tu canal de m beck me retó acepté y se hizo con mis condiciones lo mismo con jp tú pides el debate pues las condiciones son mías no hay más que decir tus condiciones me las paso por los juegos ya aceptalas tú yo ya acepté hacer tu debate de m que ni me apetecía jaja mira cómo te cagas tienes miedo de quedar en ridículo delante de todo el mundo que no se te note no madre mía y otra vez no si no recibes mensajes si no recibe mensajes puede ser porque no los ha visto o porque simplemente su equipo se ha se ha pagado cosa que no no creo o que lo haya bloqueado no si es posible de hecho dallas creo que muestra una imagen más adelante en que aparentemente lo ha bloqueado ok tal parece que dallas se animó a hacer el debate como como decimos a las 5 de la mañana este no lo respondió le hizo un vídeo luego turboplan se despertó conversaron y dallas quiere que nada más se suba el debate en su canal cosa que turboplan no está no está conforme no está de acuerdo pero dallas dice que está siendo un un miedoso un gallina por no aceptar el debate con esas condiciones él dice que como ya aceptó el debate ahora le toca el poner las condiciones y que incluso vendafag y jp y rojo ya habían aceptado en esos términos entonces no no ve porque él no pero es que yo digo y que tiene que ver que ellos hayan aceptado en esos términos acaso él debe acondicionarse sólo por lo que los demás hayan hecho cada caso es independiente a o sea dallas está pretendiendo hacer sus debates algo tradicional no esa jugada que nada más él lo sube a su canal pero porque no puede subirlo él si ustedes han visto los debates de javi oliveira por ejemplo con emmanuel danán con autoclick caos clave cada uno tuvo la oportunidad de subir el debate a su canal que me parece lo más justo porque si no como yo puedo ver si dallas no corta ciertas cosas o manipula cierta información que me dicen no pero dallas sube sus directos e íntegros completitos no todos no todos por ejemplo el debate que tuvo con jp y rojo y que simplemente se sulfuró se enojó muchísimo no lo subió lo subieron otras personas y claro que me dirán sí pero siempre va a haber alguien que se va a grabar el debate y lo va a subir sí pero ese no es el punto el punto es que lo suban ambos como dije javi como ha permitido que que ambas partes suban el debate cosa que me parece lo más justo y dallas solamente se quiere atribuir ese derecho de subir el debate que supuestamente como él ya está aceptando el debate ya está haciendo mucho o sea turbo plan no está pidiendo nada fuera del otro mundo está pidiendo lo justo el debate es de dos no nada más de uno que lo hayan aceptado personas anteriores no tienen nada que ver con el tercero allá sus razones habrán tenido esos manes para haber aceptado tal condición no pero él no tiene por qué aceptar ello y con la premisa que tengo ahora no de que turbo plan no se ha corrido del debate contra danán no creo que en esta ocasión se esté corriendo tampoco simplemente que está pidiendo lo justo que puede decir que se está corriendo ok bueno ya cada quien piensa lo que quiera no tampoco voy a decir que mi postura es la verdad absoluta pero yo creo que no se está corriendo simplemente está pidiendo como digo lo justo y necesario y me dirán ah entonces es que sólo quiere visitas pero es que o sea van a permitir que dallas después de que haya acusado a turbo plan de calumniador que claro turbo plan empezó no empezó diciendo que dallas estaba mintiendo pero era una crítica en base al contenido no a la persona entonces o sea yo voy a permitir que alguien me calumnie que diga que yo estoy haciendo uno que el otro manipula información manipula clips que saca todo de contexto encima vamos a tener un debate y él va se va a llevar todas las de ganar no yo no estoy de acuerdo no estoy de acuerdo porque eso genera ingresos aunque no lo crean aunque me digan que es un interesado que solamente lo hace por visitas muchachos quien no hace vídeos en youtube por visitas en serio en serio me da risa esas excusas baratas que ponen o sea creen que la gente se pone a hacer vídeos solamente por por diversión al menos los de crítica o estos dos no estos ya tienen ya trabajan ahí están activos entonces cada uno merece su merece su repartida su trozo de pastel que dallas no estoy de acuerdo porque se quiere llevar todos los privilegios no yo no estoy de acuerdo el debate es de dos el debate es de dos ya sea con ya se acostumbró mejor dicho se acostumbró a que él lo subiera nada más pues lo han mal acostumbrado eso es lo que yo creo y pasamos aquí le dice esta captura es de antes porque ahora ya ni me responde intento razonar con el tipo de manera lógica y sigue insistiendo en la única condición que sabe que no voy a aceptar porque en el pasado con otras personas beck jp ellos aceptaron que se subiera en mi canal mira jajaja payaso eso es lo que yo digo que tiene que ver que hayan aceptado ellos dos no tiene nada que ver con el otro es igualdad de condiciones eso no es igualdad de condiciones y no afecte nada la grabación cuál es la razón de que quiera subirlo a tu canal literal no tiene ningún sentido como que no tiene ningún sentido claro que tiene sentido que quiere o quiero tener ciertos ingresos o quiere obtener cierta justicia porque así no va a permitir que corte dalas los videoclips los videoclips que diga que corte el debate que como dije no subió el dejota pelirrojo y dalas podría poner el título que le venga en gana manipulando a su audiencia porque ya sabemos que tiene muchos pequeños en su audiencia a pesar que él diga que no que su gente es muy madura inteligente ya entonces creo que ya nos hemos dado cuenta que no que muchos no lo son todos tienen todos tienen seguidores pequeños en fin puede poner el título que quiera luego puede sacar un vídeo más no manipulando y o sea dalas hace eso sube el directo completo y sube un un corte bien grande editado y ridiculizando ridiculizando a turboplan o cogiendo las partes que que le favorecen a él y a turboplan obviamente no lo hacen quedar muy mal ok le dice no sé si quieres que le preguntamos a nuestros seguidores a ver qué quieren me parece a mí me parece una opción válida y éste dice me la suda lo que quieran los seguidores he cedido para hacer tu debate de m ahora cedes tú para eso sigues evadiendo la pregunta sigue evadiéndola la mejor respuesta del mundo que patético me estás haciendo perder el tiempo pero otro nivel ya pasamos al otro jajaja no se lo van a creer turboplan usó la carta de me estás acosando y dime que me va y dice que me va a denunciar por favor republiquen este tweet en todos los comentarios que vean en youtube quieres decir el porqué cuál es tu razón para querer subirlo tú responda a esa pregunta que llevas ignorando todo este rato bravucón de hoy dalas le ha estado escribiendo y escribiendo y creo que no ha habido no ha habido frase en que no haya soltado una lisura bueno cada quien se expresa como quiere no pero supongo que ante su audiencia no no se vería muy bien en fin pues que es que sé lo que vas a hacer que voy a hacer manipularlo como ha hecho como has hecho con tu último vídeo es que dallas si dallas no hubiese sacado ese contenido quizá turboplan no se hubiese visto tan desconfiado no porque ese vídeo que dallas sacó supuestamente dando a entender que turboplan sí que le había llamado p b no que diga v y todo eso pues no no encaja si ves en los estratos completos y yo lo dije desde un inicio y muchos lo dijimos entonces claro que puede generar eso desconfianza sorpréndeme cómo se puede manipular un vídeo sin cortes explícame turbo payaso ya buena parte está del tema de los ingresos porque nada más se tiene que lucrar él la excusa más ridícula que he visto poner a alguien para cagarse que no me des más la vara que si quieres lo hacemos y lo subimos los dos sin cortes no tengo más que hablar y como sigas te voy a denunciar por puto acosador así que cállate la bocasa y déjame en paz que estoy haciendo cosas jajaja y no respondes que me digas cómo voy a manipular un vídeo sin cortes que me vas a denunciar tú a mí por acoso ay que me meo es un chiste es un chiste de esta situación yo pienso que los dos tienen que moderarse están como pequeñitos ambos pero claro que dallas se ve aquí retratado más que todo es dallas quien está usando todos los insultos que se ve se ve como que teclea de desesperado me lo estoy imaginando que es de los como de los típicos niños rata que están jugando y como como pierden o ven que no le salen las cosas como ellos quieren teclean y teclean duro a teclean jar turbo cobardía pasó de querer denunciarme a tratar de intimidarme físicamente jajaja esto ha alcanzado otro nivel de risas tienes pinta de no haber peleado en tu vida dallas es más jajaja que tienes pinta de que te han dado a hostias más de una vez jajaja quieres comprobarlo ahora que estás todo cagado no te queda otra que recorrer a la intimidación física espera por twitter cuenta jajaja que has hecho tú en tu vida aparte de no saber escribir está claro que la primaria no te fue muy bien con la lengua castellana estudiar bachiller o pues de nada te sirvió a ver si aprendemos que a ver va separado y que no sé también no y que no sé también y con acento a ver a ver por si acaso todas las palabras tienen acento una cosa es el acento prosódico otra cosa es el acento ortográfico el acento ortográfico es la tilde no esa rayita que vemos que va arribita del de la letra esa es la tilde pero todas tienen acento el acento prosódico esa es donde se lleva la mayor fuerza de voz en las palabras por ejemplo quieres comprobarlo ya el acento prosódico sería bar porque es la mayor fuerza de voz en la en la palabra pero en fin ya íbamos en acenta por nombrar algunos ejemplos y luego estudia un doble grado de matemáticas e ingeniería informática le hizo turboplan no sé significa narices en inglés que si fueras pinocho ya la tendrías dando la vuelta a la tierra varias veces pero lo dejé el tercer año tío que no me cuentes tu vida era una pregunta retórica tampoco te enseñaron las preguntas retóricas en la escuela pero qué tiene que ver que supuestamente turboplan no sepa escribir con que lleve una carrera claro que me van a decir no pero obviamente si tú ya tienes una carrera tienes una profesión tienes que saber escribir claro teóricamente debería ser así muchachos pero no es la primera vez no es la primera persona que encontraría que es que su ortografía apesta y sin embargo tiene una carrera es jefe es director de no sé qué cosa tengo algunos algunos conocidos y amigos que si ustedes vieran cómo escriben ciertas palabras que son muy conocidas se caen de la silla en serio y como ven tienen cargos importantes incluso incluso ganan muchísimo muchísimo y yo comparado con ellos pues no gano nada no pero su ortografía apesta yo pienso que si deberían ir relacionados esos puntos deberían ir entrelazados no debería haber esa clase de personas no o sea cuando digo que no debería haber esa clase de personas no digo que dejen de existir sino que teóricamente cuando tú acabas una carrera también debería saber escribir no pero nos estamos dando cuenta que no no precisamente pasa eso las cosas de la vía real son distintas aquí hay otro jajaja lo ha hecho lo hizo el señor que se queja de que Dallas manipula está intentando hacer ver que no me importan mis seguidores porque le dije que no me importaba lo que opinasen con el tema de dónde subir el debate cuando él intentó hacer la bomba de humo para no responder pero vamos a la verdad turboplan no había había retado a Dallas para un debate en el que muestre vídeos en el que había calumniado Dallas no aceptó en ese momento lo que hizo fue subir un vídeo supuestamente ahí desmontando a turbo porque no porque no presentó todos esos todos esos clips en un debate o sea el primero que no que no aceptó fue Dallas porque pasó por alto la proposición de turbo y subió su vídeo entonces turbo estuvo detrás de él por así decirlo dos días más o menos y cuando éste se le dio la gana a las 5 de la mañana quiere que le respondan inmediatamente pues no es así no es así yo al menos no creo eso literal me acaba de bloquear de whatsapp no tu canal no es una m ni siquiera he visto la mayoría de tus vídeos tú eres una m te acabas de ganar una denuncia por acoso fíjate tú por dónde jaja que gracias yo te he hecho captura de todo vaya por dios jajaja estoy temblando mírame que risa con estos señores la doble moral de esta gente a ver vamos honestamente debo decir que me impresionan de verdad lo hipócritas que alcanzan a ser los fans de tubo plant cuando él se dedica a decirme las mayores barbaridades posibles la gente dice ay no que era sólo broma Dallas te ofendes por todo que 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 ofendidito que eres en cambio cuando yo resulta que le insisto para hacer un debate que él mismo estaba pesadito de hacer que se ha cagado de los pantalones para no hacer entonces Dallas estás acosando cómo puedes acosar a alguien así la doble moral de esta gente no conoce límites patético hay así acabado muchachos la batalla de tweets no yo pienso que no va a haber debate porque supuestamente turboplan ya lo ha bloqueado y no no se va a adecuar a las condiciones de Dallas parece que Dallas tampoco va a aceptar ello él quiere subir el vídeo o sea el debate nada más a su canal no sé qué piensen ustedes yo pienso que ambos merecen subir el debate en sus canales ambos merecen ingresos o sea por más que me diga es que quiere visitas es que quiere ganar dinero y que youtuber no quiere ganar dinero o sea son estupideces claro y por eso vamos a dejar que dallas se lleve todo el pastel que se lleve todo el pastel y quién sabe cuántas visitas obtendrá de ello no es que no parece justo aunque dallas aunque dallas esté diciendo que tuvo un plan fue el primero de dar la idea el debate es de dos el debate es de dos pero bueno lo dejamos aquí muchachos lo dejamos aquí espero que les haya gustado el vídeo y nada sin nada más que decir los invito a que se suscriban a mi canal la que señalan a mis redes sociales y nada más y los quiero mucho hasta la próxima no